A solo unas horas de que se realicen los comicios en Coahuila, la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela María de León Farías, afirmó que no se tienen identificados focos rojos y por el contrario se prevé una jornada electoral limpia, transparente y tranquila. No tenemos detectados focos rojos, es decir, no es porque no los hayamos investigado, sino porque no existen. Y bueno, pues nosotros hemos tenido una coordinación muy estrecha con las autoridades locales en materia de seguridad y ellos serán encargados de la seguridad de la elección. Sin embargo, como les comento, pues no se vislumbran problemas sociales o falta instalación de casillas por algún problema social. Todo está fluyendo conforme a lo previsto, conforme al calendario electoral y bueno, se vislumbra una jornada pacífica, limpia, transparente y hemos trabajado mucho para que también sea participativa. La funcionaria señaló que se tiene previsto que al menos el 60% de los electores registrados en la lista nominal acudan a las urnas. Ello en relación con el 62.3% de electores que votaron en los comicios anteriores en la entidad. Aunque detalló que el Instituto emprendió una campaña muy activa para incentivar el voto de los jóvenes, que según cifras representan el 30% del padrón y que son los que menos emiten su sufragio. En el Instituto Electoral de Coahuila hemos emprendido acciones para incentivar el voto entre esta población. Tenemos un programa que se llama Mi Primer Voto, que se trata de generar espacios de diálogo en las universidades entre los jóvenes con sus maestros para precisamente hacer una reflexión en la importancia, en primero, de la participación de la ciudadanía, es decir, que los jóvenes se involucren en los temas públicos. Sobre los resultados de la elección, hizo un llamado a la paciencia de los ciudadanos, pues dijo, los resultados saldrán tarde, ya que en el Estado se realizan tres elecciones, lo cual seguramente retardará el conteo incluso desde las casillas. No hay ninguna situación irregular, no hay ningún sospechosismo de ninguna naturaleza y hay una explicación muy clara. ¿Por qué van a salir tarde los resultados? Porque el conteo desde las casillas se va a tardar más de lo habitual. ¿Y por qué se va a tardar más de lo habitual? Pues bueno, porque en primer lugar, con tres elecciones, en segundo lugar, hay muchos contendientes, pero con certeza sabremos en la madrugada del día cinco, ¿quién nos va a gobernar? Eso sí, se lo aseguro.